Palomos, guache nomás, qué joyita Unas langostas y no andamos en Puerto Nuevo Los Blue Lobster, guache nomás, aquí andamos haciendo un business Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados de taca, no la miro Padrino, ya regresó el palomino Ay, nomás pa' que compartan y comenten Saludito y mucho amor pa' toda mi gente Ya regresó el palomino Y eso, ahí va la patrulla espiritual Y... Qué tranza, palomos, bienvenidos a un nuevo videíto Chachareando con el palomino ¿Y qué onda mi gente? Pues es lunesito, ya se la saben Andamos aquí en el Sobre Ruedas o Tianguis Como lo conozcan, aquí de la Colonia Libertad La verdad, este tianguis es uno de los mejores Aquí en todo Tijuana, se pone los lunes Y la verdad, aquí es donde hemos encontrado nuestras mejores joyitas Pero ya no tanto, wiri wiri mi gente Acompáñenme a este nuevo videíto Y watch en palomos, esta de la vidas Como de portero Tiene esta su etiqueta 35 dolaritos Está muy bonito el color, la neta ¿Este en cuánto la tiene? En 100 100 pesitos 100 pesitos, como 6 dolaritos Está muy bonito el color Pues vamos a hacernos la cruza una vez ¿Esta es toda la ropa de hombre que tiene? Sí, aquí tengo pero solamente un pantalón Ah, muy bien Sí me la voy a llevar Bien perrona palomos ¿Quieres una bolsa? Aquí le eché la mochilita Sí, gracias Aquí tienes Muchas gracias, eh Buen día, gracias Gracias ¿Este en cuánto la tiene? 40 40 pesitos, muy bien ¿Aquí tienes? Hola Muchas gracias, eh Sí, buen día, gracias Pues watch en palomos Agarramos esta camisita de los Georgia Bulldogs Nuevecita Dice que es la que usan pues ahí en el locker Pues cuando no traen sus jerseys La neta la agarramos en 40 pesitos Estas piecitas no las agarramos como de que Uy, no, ahora sí le pegamos a la lotería Pero es como 40 pesitos Son como Como 2 dolaritos y algo Y estas las ponemos ahí en el puesto Como en 5 dólares Una camisita nueva Alguien que sea fan de Georgia Bulldogs Sin problema Casi le tripleteamos Sí, ya no había tenido chance ¿Pero qué? Sí, ya tengo ratito ¿Este en cuánto la tiene? En 50 50 pesitos Muy bien ¿Todavía estás sacando más ropita? ¿O ya esto es lo de...? Sí, tengo bastante Ah, muy bien Los bookies Grupo Brindis Samurai ¿Este en cuánto la tiene? 30 pesitos Muy bien ¿Aquí tiene todo mixteado? Todo revuelto Ah, ¿sí le puedo revisar aquí? Ah, muy bien Sí, como vi que no tenía tanto colgado Dije a lo mejor aquí tiene una que otra piecita Perrona Ahorita la acomodamos de vuelta De Liverpool Liverpool LFC Perrona Esto Por la anécdota Esta joyita de los Backstreet Boys All back Watche nomás Allá tiene más ropita O ya era lo de aquí nomás Déjeme Déjeme le reviso allá de qué lado Ya la parte ahí 4 Del Tom Cruise Otro trajejito acá De la parca Una pijamita Oro Serían 1, 2, 3 4 El peso pluma Están curaditas las guarritas ¿En cuánto las tiene? 50 50 pesitos El peso pluma Watchen las guarritas de peso pluma En 50 pesitos También esto se va Si me hace la cuenta Voy a agarrar esta Esta se la va a la 25 Muy bien Esta en 50 Entonces 75 y 50 ¿Verdad? Y esta es a 50 Ajá ¿Cuánto sería entonces? 150 Y 50 y 75 150 2 75 Si está bien ¿verdad? Si Son 150 50 Y 75 Ahí le va a 300 Y así está bien Si no se preocupe Dios te bendiga Si muchas gracias Si a ver si para la otra semanita Me doy una vuelta Si le agarrabo varias piecitas En los tiempos de antes Y dije vamos a regresar Muchas gracias Si a ti Si muchas gracias Buen día Que venda mucho Si gracias Gracias Los Jordan ¿En cuánto los tienes estos? ¿Cuánto? 200 200 200 200 Ya no tienes más Estos son los que quedan Si Están perrones Si me los voy a llevar Están perrones Están enteritos Los Jordan 4 Aquí los he hecho en la mochilita Para que no te gaste la bolsita En el TikTok ¿no? Ah en el TikTok Y en el YouTube Y ahí andamos Si nomás las cositas Que nos encontramos Ya le damos una manita de gato Y ya Y ya lo subimos ahí Si ándale Muchas gracias No no pues muchas gracias Ahí estamos ¿Cuánto tienen las camisitas de aquí? ¿Cómo esta? 50 50 pesitos Muy bien Voy a agarrar estas dos Si está bien Tiene pantalones como del 40 De pura casualidad 38 No le salen de la true religion De pura casualidad Ya ve que tienen como un ganchito así atrás Ah no No le ha salido Ah muy bien Pues voy a agarrar estas dos Ah de la Levi's Si voy a agarrar estos dos piecitos Si este es Un cartarrón el pan Ah es chorcito Si es chorcito Que size es Lunch ¿Y el chorcito en cuánto lo tiene? Este lo tengo en 100 10 pesitos Muy bien Así es como el estilo O para una lavada Como ya ve que está como despintadito Unas partes No sé si viene así 100 pesitos Si por favor Muy bien Pues me voy a llevar el chorcito Y las dos piecacitos Aquí tiene Muchas gracias Si buen día Gracias Pues watching palomas Armamos Estos Jordan 4 Navy Blue Ahí De bebé Son 11 C En 200 pesitos La verdad están muy nuevos Están enteritos Watchen Ahí para uno de mis sobrinitos Y armamos Un chorcito de la Nike Aquí El verdecito Ese es para mí Y las dos otras camisitas Son para mi compadre A ver si le gustan Ahora que ya viene navidad ¿Y en cuánto lo tiene? Este restaurante 500 500 pesitos Si Tiene Tiene mucho Así que mucho power Ah si Para andar rampeando Para andar rampeando 500 pesitos Si Aquí trae su cargador Ah ok Es recargable Si Para que se cargue Muy bien Está nuevo Si Dejeme ahorita veo Muchas gracias Buen día Gracias Cuánto tiene la chamarrita Esta de la Nike 100 pesitos 100 pesitos Una classicona Aquí Bien clean Y watchen To excel Tiene más ropita De hombre O esta es No Nomás tengo Estos dos pantalones Y esto De la Levi's Zapatitos De vestir Muy bien Esta perrona Si me la voy a llevar Se la apago Aquí 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 trae cambiecitos Así que ya me lo gasté Muchas gracias Muchas gracias Si buen día Que venda mucho Gracias Pues watchen palamos Terminamos armando Esta chamarrita De la Nike Aquí en 100 pesitos Para Miguelito No estamos agarrando Muchas joyotas Palamos Pero acuérdense Que pues de poco a poquito Se va sumando De 5 dólares En 5 dólares Ya en cualquier momento Se hacen Pues ya 100 dolaritos Pero esto si es para mi Aquí vamos negativo 100 pesos Por ahí Al del otro Ah si Acá está Que talla son No saben Ah si Ya Si ya Ya salió Trae más Jordans De pura casualidad Estos son los únicos Que le salió Ah ok Gracias El cuadro en cuanto lo tiene 200 pesitos De la Ed Hardy Está perrón Ahí como para tener Adorno Uy Está pintado Viene pintado Pensé que era Como foto Está perrón Está curiosito Y en watchen Ahí se ve El amarillito Uy Está perrón Y tiene su Alambrito Aquí Para colgarse En 200 En 200 dijo Para que se vayan Muy bien Tiene cambio de 500 De pura casualidad Siento que ya se hará algo De 50 Ya no me van a feriar El de 500 Pues muchas gracias Si Gracias eh Si Para tenerlo de adorno La verdad Si Muchas gracias Si Buen día Gracias Pues palomo Lo armamos En 200 pesitos La neta Me gustó Porque viene Pintadito Watchen Ahí se puede En el cuadro Como que les falló El brochazo Pero pues ya venimos Al carrito A dejarlos Porque no vamos A andar En todo el sobre Así palomo La neta Palomos Watchen Nomás Que joyita Unas langostas Y no andamos En Puerto Nuevo Los blue lobster Watchen Nomás Aquí andamos Haciendo un business Que es muy confidencial La neta Pero le vamos a dar Estos Jordan 4 Que agarramos Unas semanitas atrás Al buen Edwin Aquí anda Lo conocí hace como Siete mesesitos Allá En la Salvatierra Ya tiene rato Que nos vamos Para allá La neta Por el tráfico Ahí De la Internacional Pero pues aquí Estamos haciendo Un business Y watchen Nomás Que joyitas Encontró Él ahí En la chachareada Unos blue lobsters Tienen sus detallitos Pero no están Al 100 Estos watchen Nomás Tienen sus ligas Todo Perrón Es todo Buenos días ¿En cuánto tiene Esta de los chargers? En 100 100 pesitos ¿Tiene más O es la pieza única? Muy bien 100 pesitos Del Tomlinson ¿Qué talla es? Ay es 3X Para mí mero Es ¿De aquí es? Tengo este También pantalones ¿Pantalones? Chores mira Ándele ¿De qué es esta? ¿De qué familia Es de la Wrangler? ¿Dónde tiene Los pantaloncitos? Ah ¿De qué lado? Muy bien Esto sí se va Están chaparritos Ah sí No verdad Esto sí me la llevo Sí No ya me había ilusionado Dije Finalmente voy a encontrar Dando con puro pants 100 pesitos Dijo Mira ahí le va Pues muchas gracias Que tenga buen día Gracias La clásica de los Chargers Tiene detallitos Aquí de uso Pues ya del tiempo Ya esta camisita Tiene Pues esta jersey Ya tiene Pues yo quiero pensar Como ay El airecito Está bien perrón Ahorita está bien sabroso Para andar chachareando Yo creo que unos 15 añitos Esta jersey Y esta también Es para Miguelito ¿Cuánto tiene el Nintendo? 1000 pesitos ¿Con los dos controles? Sí ¿Viene con juegos o así? Así el puro 1000 pesitos ¿Sí funciona? Sí Todo funciona Todo al 100 Está súper bien Completa Todo enterito 1000 pesitos Yo iba a poner un juego Pero mi hijo Se puso a jugar anoche Y me lo dejó sin el juego No, sí Es que esto Me acuerdo de la infancia De cuando jugaba ahí Que pues eran De los primeros jueguitos Que podías jugar Con todos tus amigos Y ya se partían En cuatro la pantallita Ya jugaban entre todos Porque pues antes No existía eso Nomás era de dos Pero Ay, ese ¿cuál es? Es uno de carrera Oh, pero es juego Es el Oh, tiene otro Tiene otro Nintendo No, yo me acuerdo Este que jugaba El Concord Y el El De Tony Hawk Y No, muchos Se viene la nostalgia Así del 007 Del James Bond Y todo eso Sí me lo va a llevar ¿Sí? Sí, la verdad Ya llevo rato buscándolo ¿A poco? Sí Nomás que pues No estaba accesible El precio Muy bien Ah, muy bien Muy bien Hiciste muy buenos compuestos Sí, la verdad Sí, ya llevo rato buscándolo Nosotros tenemos el Conker Ah, sí El Conker Tiene el Smash Ah, el Smash Ahí con el Siempre usaba el Samus Con la bolita que hacía Y el Donkey Conker Entraba ahí Un puñetazo Ya sé Muy bien Pues mil pesitos Mire 507, 9 y 100 Perfecto Muchas gracias Que tenga buen día Igualmente Sí, gracias Sí, sí No, sí En cuanto llegue Me voy a poner a jugarlo Ahí tengo unos jueguitos Pero no tengo los perrones Pero voy a empezar Ahora sí a cazarlos Porque antes veía los juegos Pero el Nintendo no Y ahora sí Muchas gracias Gracias a ti Que tenga un buen día ¿Y el PlayStation 2 En cuánto lo tiene? 500 Caladito Ay, no le falta el brazo Al Mario ¿Verdad? Está bonito Bien ¿En cuánto dijo 500? Sí, claro Los dos juegos Digo los dos controles Aquí no está bien Aquí no está bien Espejito Como le falta la tapadita De aquí, vean Está perrado No, es que le falta la manita No salía allí No, ya la reserva No salía Y vendimos todos los Todos los controles Que tenemos La vendimos El martes pasado Sí, está bonito Está bien Ahorita dije veo ¿Te acuerdas? Sí Bueno, muchas gracias Sí, que pase Buen día, gracias Echen la chamarrita De la Echo Unleadit La chamarrita ¿En cuánto la tienes? 400 400 pesitos Aquí tiene una manchita Aquí Guache No más 12 XL 400 pesitos A ver si todavía me alcanza La única chamarrita que tienes Esta Sí Ahí está De los Chargers Sí se arma Ahí te va 400 pesitos Muchas gracias Sí, gracias Rocky Point Baratitas De Costa Rica Muy bien Y guache En palomos Ya la joyota Que agarramos De la Echo Unlimited 1972 Parece un video Chachareando Parece un video De compras Con el palomino Es que chachareando Pero pues hay que aprovechar Cuando se puede Palomos La neta Estos chamarritos Han de costar Unos 50 60 dólares En la tienda Y pues es algo Que no vamos a pagar A mí me gusta Chacharear las cositas Aquí Y pues hacerme Mi closet Sin saber Qué es lo que estoy buscando Solito se va dando Sí, ya tienen Detallito Estos se ven Como de mi size Ah, es la versión Del 2005 No, es que estos ya Muy fácil Se despegan Saluditos acá Para la bandita De la Liber Esto No, muchas gracias Aquí andamos Chachareando ¿Ya armaste algo o qué? Sí, un pantaloncito Ah, esto Yo vendo pura ropa De hombres ahí Ah, sí Pero tranqui No top gama Ah, no Pues de todos modos Puedes salirte La topa aquí también Y ya Esa es donde inicias ¿No? Están bonitos Los guafos Hay una versión High también De estos ¿verdad? ¿Sí las has visto? ¿Estos en cuánto Los tienes? No hay 50 ¿Cuánto? No hay 50 ¿Será que me los merezco? Puras cosas Para mí Las he comprado hoy Le digo Ya es de compras Con el palomino Es que chachareando Pero está bien Elegantono La gamusita Está bien perrón Entonces ahora No trajiste No traes El True Religion Ni nada de eso Se acabaron Los quemó El palomino Están perrones estos Unos 10 El 6 y medio Está bien bonito Este colorcito ¿Qué son? Del 5 US Están perrones estos Pues estos me gustaron Ay, perdón Sí, no Tienes para expositarte Sí, güey La neta Me convenciste Me convenciste Que son del Gucci O del Ferragamo Ferragamo Ahí están perrones Esta perrón Esta de la aloe Puras piecitas Las piecitas de la aloe ¿Cuántas las tienes? Tienen el precio ahí marcado Mira lo que te puedo dar acá 300 Y 350 Pero el Gymshark Aquí hay El Alululemon Lulú Lulú Otro del Gymshark Alululemon A ver Esto es lo que puede Darme aprecio Y esto es Lo que sí Estamos firmes Con el precio Chamarrita A ver Hola, ¿aquí abajo? ¿O cuál? Oh, aquí Esta El jeje que acaba arriba Esta perrón Está interesantona True religion Ahorita te juntamos Unas cositas A ver si nos embroncamos Guachín Esta de los Celtics De la Reebok Y la Size Esta en cuánto la tiene ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? La voy a dar unos 300 300 pesitos 300 pesitos La de los Celtics Acá tiene Su loguito Como 10 La perrón A ver Que más hay La North Face Acá hay una De la Disney Hoy es nuevecita Acá trae la etiqueta Disse Un chaleco Pero es de los ¿De cuál? Ah, sí, sí Lo vi El azulito aquel Sí, está perrón ¿Ese cuánto lo tiene? 500 500 pesitos 500 pesitos Está nuevo Está en la etiqueta Y todo Sí Parece los que usan ellos Ahí No, no está ahí poco Ándale Puras de la Beauty De la Lululemon De hombre ¿Y se les ve el hoguito O nomás es en la etiqueta? ¿Dónde lo traen? Ah, órale Pues ahí Júntame ahí el paquetito Y dime ¿Cuánto es el daño colateral? Pero estos están bien perrones Desde que los vi Están perros, güey Pensé que se iban más Pero de todos modos Sí, se están yendo Como en unos 80 bolas Esta, pero me hubiera gustado Que hubiera Tenido los ganchitos Este ganchito De la Cherry Line ¿Cuánto va aquí Todo el rancho? Sí, güey Te puedo dar a 100 pesos La pieza, güey ¿100 pesos la pieza? ¿Este qué es de la Cherry Birch? ¿O qué es? Cherry Birch Ok Esta es de la Creo que es Bull Beauty Oh, sí, la Beauty Sí, Simón Ok Esta es Norfay Nueva, güey Es como una panterita Una panterita Y esto es morro Ah, no, es un gorilita Lo voy así de lejos Es un gorila Esta perrona Esta va con los Dunks Nomás que no me queda Chiraguacha 1000 2000 3000 4000 400 Que vamos, ¿no? Pues ahí te va ahorita Para echarle el carrito Entonces todo Pues igual Y así me lo llevo dobladito Yo creo por parte De todos me quedé en corto aquí Aquí nos andamos Tomando la corte ¿Sí? Un saludo ¿A quién quieres Que le mande un saludito? A mi carnal Que es el que te vio también Ah, ¿sí? ¿Cómo se llama? Se llama Rigo Quiero mandar un saludito Para Rigo Aquí andamos en la Colonia Libertad Aquí el Palomino Si aquí está tu carnal Mira Ya va bien cargado Ya trae varias bolsitas ¿Estás dormida? Sí, sí, sí Sí me acuerdo ¿No está? Sí ¿Cómo te pones para la fotita? Aquí Sí, sí me acuerdo Que me alcanzaste allá Dijiste Le mandas un saludito Ya andamos aquí Y aquí va a quedar La cacería de hoy Mi gente Ya nos encontramos aquí En la menudería El Popeye Que en mi opinión Pues es la mejor menudería Aquí en todo Tijuana Muy sabroso el menú aquí La neta Pues nos fue bien perrón El día de hoy Aquí en la Colonia Libertad Agarramos tus varias joyitas Que ya estaba buscando por tiempo Pero antes de despedir este videito Le vamos a mandar saluditos A todos los palomos Que me apoyan Bien machín Ay, creo que tengo un cacahuatito aquí Que voy a comprar ahorita Quiero empezar mandando un saludito Para la bebé Isabela Muchas gracias por el apoyo Quiero mandar un saludito Hasta Rosarito Para Kevin Y Jaira Quiero mandar otro saludito Para Adriana y Luis Hasta Puerto Peñasco Muchas gracias mi gente Y ya por último Quiero mandar un saludito Para José Salais Hasta la bella Tijuana Pero antes de despedir este videito Mi gente Le vamos a enseñar Pues mi pieza favorita De esta cacería Que ya llevo Ya llevo varios añitos Buscando esta piececita Y no la voy a encontrar En un buen precio Hasta el día de hoy Que va a ser Este Nintendo 64 Nos pega en la mera nostalgia Guache nomás Venía con dos controlitos No venía con juegos Pero eso ya nos encargamos Nosotros de encontrar más Nos lo dieron en mil pesitos Que como está el dólar Son como 60 dólares Y pues se me hace un excelente precio Para venir con dos controles Y pues nos garantizó Que funcionaba La verdad no lo calé Esperemos que jale machín Pero ahora sí Aquí se despide el palomino Muchas gracias por el apoyo Por los comentarios Por los likes Y por todo el amor Que me brindan mi gente Siguen esperando más contenido De chachareada Ahora sí Nos vamos a comer palomos Nos vemos en el próximo videito Ya regresó el palomino Pa' que se pongan al tiro Seguimos buscando mercados Donde está que no la miro Padrino Ya regresó el palomino Hay nomás pa' que compartan Y comenten Saludito y mucho amor Pa' toda mi gente